¡Let's rock! Y el 5 nos llegó oficialmente en español también, ¿vale? Bueno, Breath of Fire 3, la saga insignia de RPGs de Capcom Y curiosamente es muy, muy, muy buena, ¿vale? Estos juegos aparecieron en las dos primeras entregas de la saga Nacieron en Super Nintendo, ¿vale? Super Famicom Lo que ocurre es que aquí no llegaron, ¿vale? Se quedaron en Japón y América Luego tuvimos una especie como de remake para Game Boy Advance Que sí que llegaron, ¿vale? Sí que llegaron El 3, este mismo juego, también llegó en versión PAL Tanto en PlayStation como luego una versión para PSP Que, bueno, tenía pantalla ancha y algunas cosillas que tampoco eran muy importantes Digamos que es una versión como la de Valkyrie Profile Aunque la versión de PSP de Valkyrie Profile sí que añadieron cosas nuevas Como CGI por ordenador y todo esto Que no tenía la versión de Play 1 Pero bueno, Breath of Fire 3 Vamos a comenzar un nuevo juego Vamos a echar aquí una buena partida Aquí estamos con Ryu, el protagonista absoluto de toda la franquicia Que ha ido cambiando de diseño Conforme hemos ido teniendo entregas Aceptamos, Ryu, por supuesto El nombre original y valores iniciales Comenzamos Una saga que yo os recomiendo mucho Podéis empezar realmente por el que os dé la gana ¿Vale? Son todas historias que... A ver, tienen cosas en común y tal Pero no hace falta que, por ejemplo, para jugar al 3 juguéis al 1 ¿Vale? Aunque, hombre, lo recomendable es jugar la saga por orden de salida En lo suyo Y bueno, ahí estamos viendo una especie de dragón cristalizado Y estos mineros que se disponen a intentar romper el hielo para liberarlo Ahí va Ahí va Los sprites, como estáis viendo, las animaciones de los sprites y todo esto son una pasada Muy chulos Estamos hablando de un juego del 97, ¿vale? Del año 97 Está vivo Sí Hostia O sea Me liberáis y lo primero que hacéis es cascarme una hostia Vale, pues aquí tenemos nuestro primer combate Podemos utilizar varios golpes Bueno, varios golpes El ataque normal Y la única habilidad que tenemos que es este aliento Aliento de dragón De hecho, vamos a utilizarlo Toma ya, chaval Ahí Tostaditos Bien tostaditos Vale Esta entrega es La mejor en el sentido de A ver La mejor en lo personal, ¿vale? En lo personal A mí es la que más me gusta Vamos a dar una vuelta por aquí Fijaros qué chulo podemos manejar Es que el juego comienza Y ya podemos controlar a Este dragón No controlamos, digamos A un personaje humano Sino que lo controlamos en su forma dragón Y ahora veréis por qué Consigues hoja fundida Vamos por aquí Y como he estado comentando La música maravillosa Una de las cosas que más me gusta De esta entrega Es el tema de El carisma de sus personajes, ¿vale? Creo que Brazos Fire 3 tiene unos personajes Muy buenos Muy, muy buenos No quiero tampoco desvelaros nada Pero Son personajes carismáticos Con un diseño chulísimo En fin Están muy guay ¿De verdad eres un dragón? Sí, vamos a decir Vamos a decir que sí ¡Dragón! Sí Soy un dragón No me estás viendo No me estás viendo Hijo mío No me estás viendo Que soy un puñetero dragón Soy una cría Una cría de dragón Vale Este ha ido aquí a avisar a los colegas No nos asusta Prepárate Ok Vamos a atacarle Ouch Contraataque Hálito Hostia Contraataque con el hálito Automáticamente El de fuego Pues maravilloso Ala Tostaos Bueno En esta entrega Hay un montón de transformaciones ¿Vale? Huele a quemado Parece estar muerto No creo que esté muerto No creo Después de haberlo churruscado A tope Como lo has churruscado Aquí hay un montón de mineros Que están muertos de miedo Fijaos Están todos cagadísimos Pero cagadísimos Y nosotros continuamos Como ya comento Hay muchas transformaciones No solo en dragón Sino otros seres Casi todas las transformaciones Son En diferentes dragones ¿No? Pero también hay otro tipo De transformaciones ¿Guau? ¿Eres algún tipo de fantasma? No Soy un dragón, chaval Es un monstruo Vale Si no soy un fantasma Soy un monstruo ¿Verdad? Ok Lo que vosotros digáis Vale Esta gente vamos a churruscarlos también Ouch Fallaste Contraataque Vale Esto lo tenemos de serie ¿Vale? El contraataque Con el alito de fuego Es De serie Digamos Y como ya os comento Si el inglés es un problema Para vosotros Que sepáis que tenéis Toda la saga Ya traducida al español Tanto las rooms ¿No? De De Super Nintendo Que por cierto Son juegazos también ¿Vale? Los Breath of Fire De Super Nintendo Son maravillosos El 4 Este no El 3 y el 4 Aparecieron para Playstation Y el 4 también es muy bueno ¿Vale? Muy muy bueno Y en castellano también Por supuesto Traducido por fans Pero bueno Yo me quedo con este Como ya os comento Por las razones Que os he dado Principalmente Breath of Fire 4 Por ejemplo También tienen Unos personajes Muy muy buenos Pero no sé Están un pelín Por debajo De los del 3 Al menos Bajo mi opinión ¿Vosotros qué? También ¿No? Con pico y pala Foreman Y miner Vale Pues venga Vamos a acabar rápido Y ya está De hecho Creo que si Los golpeábamos Con ataque físico No los llegábamos A vencer Ellos nos atacaban Y automáticamente Hacíamos El contraataque este ¿No? De hálito Así que bueno La cámara La podemos girar un poco Como estáis viendo Esto está muy chulo Porque cuando vamos Cuando estamos en el juego Por ejemplo ¿No? Estamos a lo mejor aquí ¿No? Aquí una escalera Cualquier cosa Para cambiar de zona Pues siempre viene bien Es importante Mover la cámara así Porque Hay cofres ¿Vale? Muchas veces hay cofres Con objetos Que no vemos A no ser Que Giremos la cámara Así que Vale Ahí hay un tío Por aquí no hay nada ¿Vale? Por este camino Así que Continuamos Aquí hay un montón De gente Muerta de miedo No es para menos ¿No? Se acaba de liberar Una cría de dragón ¿Qué es eso? Ven que te voy a enseñar Lo que soy Ven aquí Que alguien me ayude Vamos Corre Sal por patas Así que Tenemos Un dragón Bueno 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 Aquí hay un minero Musculado Atrapémoslo Vivo Ok Operator Y worker Puedo atacar A cualquiera De ellos Vamos Vamos a meter Un hálito Y aquí tenemos Una sorpresa Cambia la escena Como estáis viendo Toma esto Ala Y nos dejan Bueno Nos han dejado Fuera de combate Totalmente Nos querían atrapar vivo Así que bueno En el templo de Bahamut El podcast Que llevo Con varios compañeros Hicimos un especial Super completo De toda la saga Creo que Unas 4 horas O cosas así Si luego no se me olvida Os lo dejaré En la descripción ¿Vale? El link Al podcast Con el especial De esta saga De la saga Brazos Fire Que le dedicamos Que yo creo que Puede estar bastante interesante Y si os interesa Saber más De lo que es La saga en cuestión Podéis echarle un vistazo Que está bastante guay Nos quedó muy chulo Ese especial Hablamos bastante Bastante De todo De todos los apartados De todos los juegos De la franquicia Brazos Fire Y está bastante guay Vale Aquí nos están transportando Podemos movernos ¿Vale? Así Super rápido Hasta Que tiramos nuestra jaula Del tren Nos caemos Lo que es Ahí al Al bosque 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 Sedar Aquí tenemos a alguien Acechando Que quiere cazar Un poco torpe Un poco torpe Maldición Ya no tendré Otra oportunidad Como esa Aquí tenéis A uno de los personajes Más carismáticos Del juego ¿Vale? Este es Rey Sorpresa Hostia Unos lobos Ahí con un niño Y una jaula Al lado Sabéis quién es ¿Verdad? Supongo que tampoco Es muy Muy difícil Lo vuelvo a decir Los sprites De este juego Son tremendos Ala Primero Fuera Eso te enseñará A espantar A mi cena Vale Genial ¿Quién eres? ¿Un huérfano? Tienes suerte De que esos Cards No te hayan Devorado No tengo nada Para alimentarte De todas formas Aunque Te llevas a casa Hombre ¿No te da pena? Tío Rey No lo dejes ahí Hombre Venga Que yo sé Que te da Un poquito De pena Está bien Está bien Venga Al final Sí que sí Se porta Se porta El tío Rey Te llevará a casa Debería estar Agradecido Bueno Espérate Que recobre Un poco Lo que es La conciencia Y tal Y te daré Las gracias Ahora mismo Como que Estoy un poco Cao Me acaban de pegar Con una grúa En la cabeza Y después Me he caído Por una especie De montaña ¿Qué estabas Haciendo ahí tirado? ¿Y sin nada De ropa encima? Fijaos como lo lleva ¿Vale? Lo lleva La espalda Bueno Ahora ya no se ve Con la cola ¿Vale? Atado con la cola Y bueno Pues sí Aquí es donde Conocemos a Rey Y ahora vamos a Conocer también A Tipo Que es otro Otro personaje Muy importante En el juego Pero muy muy importante Al principio No parece muy importante Este Pero luego Se convierte En un personaje Clave ¿Vale? Clave Qué hambre Es él Hola Rey Eso que traes Es la cena No hombre No seas bruto Tío Chico Te comerías Lo que sea Eh tipo ¿Quién es ese entonces? Ni idea Dejámosle en tu cama ¿De acuerdo? Bueno Eso ya Parece que Que no le ha gustado tanto Le acaba de quitar la cama ¿Quién será? Te lo dije No lo sé Le encontré en el bosque ¿En serio? Es como lo que me pasó a mí Un huérfano No me extraña Son tiempos Difíciles ¿Por qué no le dejamos descansar? Mientras Iremos al pueblo Si no conseguimos comida Pronto Están aquí solos Y comen De lo que cazan Y de lo que Ya veréis Ya veréis Ya También le A Rey Le mola bastante Lo que no es suyo Aquí viene un personaje Misterioso Que como podéis ver Tiene Cierto Parecido A A tipo ¿No? El pequeñajo Que hemos Conocido antes Tú eres Igual que Yo Debes De Entenderlo Los demás Son débiles Y patéticos ¿Y esta señorita? Ryu Mi Ryu Mi Ryu Interesante Vale Vale Pues ya tenemos el control De Ryu Ahora como estáis viendo Somos un pequeñajo ¿No? Pero os adelanto Eso es para grabar la partida Y para varias cosas más Este especie como de diario Luego conforme avanzamos El juego Esto no es Únicamente De esta entrega Los personajes crecen ¿Vale? Llegamos a un punto En que pasan varios años Y llevamos a los personajes Totalmente cambiados ¿Vale? En plan Bueno de jóvenes Jóvenes Adolescentes Y es una Pasada Porque cambian Todos los sprays La forma de golpear Todo De hecho Ahora cuando Cuando llevamos a Ryu Así De pequeño ¿No? Digamos Cuando golpea con la espada Le da como miedo ¿No? Es como si le costara Trabajo golpear Eso luego conforme avanzamos En el juego cambia Y es una chulada Ver la evolución Del personaje Por supuesto Conocer Su historia Obviamente Todo el trasfondo Que hay detrás Y tanto No solo de Ryu ¿No? Son también de De Rey Tipo Y otros personajes Que se nos irán uniendo En la aventura Es un Es una pasada Breath of Fire Es una saga Que no es muy conocida ¿Vale? Breath of Fire No es una saga muy conocida Pero sí muy Muy buena Todo Todo aquel que ha tenido La fortuna ¿No? De adentrarse En esta Maravillosa saga Le ha encantado Por supuesto Y no es para menos ¿Vale? No es para menos Pero bueno Aquí tenemos Un Una casita Importante también Ahora mismo No nos hace falta Ir ahí Pequeño lago Gente ahí Como pescando Nosotros nos dirigimos Al pueblo Y sí Tenemos Mapa del mundo Fijaos que chulada La música también Es genial Muy buena Muy buena Vale Pues vamos al Pueblo MacNeil Ya estaba Mangando tío Ya estaba Rey Mangando Bueno Rey Tipo Nunca Me cogerás No hay manera Rey Todos Nos están Esperando Ya os conocen Ya os conocen Que si nadie Tiene comida Con la mala cosecha Y todo eso Hey tipo Mira esto Hey ¿Ya te has despertado? No se nota ¿Verdad? Aquí voy a estar En pijama Tío Quiero ropa Hombre ¿No es esto El colmo? Ahora tenemos Otra boca Que alimentar ¿Y si hacemos Que nos ayude Rey? Hostia ¿Ya no quieren Convertir en un ladrón? Y acabamos De conocerlos Pero antes Tenemos que Quitarle ese pijama Y vestirle Vamos Te conseguiremos El material Necesario Vamos Sí Por favor Quiero quitarme Ya el maldito pijama Que mira Rey Quizás No hayamos podido Robar Nada de comida Pero Creo que Podré Conseguirte Una armadura Y armas Espera aquí Riu Rey Te conseguirá Lo que necesitas En un momento Vale Ahí va Ahí va ¿Eh? ¿He dicho Riu? ¿Es ese tu nombre? ¿Eh? Caramba ¿Cómo lo sabía? Esto es interesante Esto es muy interesante Quizás Lo he soñado Ahí va Eso estuvo Cerca ¿Verdad Rey? Seguro Y tan seguro Vale Ya tenemos equipación Sí señor Hombre Bastante mejor Con pijama Sí ¿Qué haremos Rey? Todos en la ciudad Están de mal humor Por la mala cosecha Ya sé Vamos a la carretera Allí Podremos trabajar Vale Hay que buscar a gente Para robarle Hay que buscar a gente Para mangar Atracamos a la gente No le hacemos daño A la gente O algo así Tan solo Le robamos No voy atacando A la gente ¿Sabes? Exacto El juego es una pasada Es una pasada Porque Otra de las cosas Que me encanta Es de la forma que empieza ¿No? Como todo Como un juego De niños ¿No? Entre comillas Tenemos que No sé Hacer travesuras Intentar Robar Para poder comer Y luego el juego Tiene un cambio de registro Impresionante ¿Vale? Impresionante Que no tardaremos en ver Y no sé Me encanta Esa parte Me encanta Y de hecho Es que es muy buena ¿Vale? Muy buena Vamos a echar algunos combates Creo que ya podemos combatir Aquí Al camino Sí Ya podemos combatir Un Eje Go Vale Estos son muy fáciles Rey de hecho Está bastante dopado aquí Es superior Tiene más fuerza Que nosotros Obviamente Rey por ejemplo Tiene Eh ¿Dónde estaba? Tomar ¿Vale? Que esto vale para Obviamente Robar Tipo Puede utilizar magia Fuego El fuego De nivel 1 Y Ryu Cura ¿Vale? Luego Ryu Tiene la habilidad De transformarse Como ya he comentado Al principio En dragones ¿Vale? En diferentes criaturas Espectaculares Con sus propias habilidades En fin Una chulada Yerba Yerba cura Toma Un fueguecito Adiós Vale Un poquito de dinero Genial Y bueno gente Pues esto es principalmente Breath of Fire 3 Vale Ya llevamos prácticamente 25 minutos De vídeo Creo que es suficiente Lo vamos a dejar aquí Y como ya os digo El juego tiene unos cambios increíbles Lo que he comentado De que los personajes crecen Luego los llevamos de mayores El tema del cambio de argumento Que pega el juego Con el giro que tiene la historia Tan chulo Que además No te lo espera Y bueno En conjunto Es un juego redondo Es un juego que Hombre Tiene ya bastantes años Un juego que tiene una música chulísima Partes que Os emocionarán Os lo digo desde ya Y en general Es un juego Muy muy bueno Uno de los mejores RPGs De Playstation Una joya de Playstation ¿Vale? Y sus otras entregas Les pasa lo mismo Salvo quizás El más flojito de todos Es el 5 Para Playstation 2 Que cambia radicalmente Lo que es un Braz of Fire Que no tiene prácticamente Nada que ver en el tema De hecho Si jugáis a las anteriores partes Y probáis Braz of Fire 5 Os daréis cuenta Así que nada Señores Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos muy pronto en el siguiente Un abrazo